En octubre del 2019, cuando el presidente Lenín Moreno eliminaba los subsidios a los combustibles, Augusto de la Torre, quien fue gerente del Banco Central y jefe del Banco Mundial para América Latina, calificó aquello como histórico, como una decisión valiente. Hoy, que se da un paso atrás en el tema de subsidios, ¿cómo lo califica? Buenos días, doctor de la Torre, y bienvenido a Contacto Directo. Muy buenos días y muchas gracias por la invitación. También como un evento histórico, para la mala historia, no valiente, un retroceso muy triste para el país. El Ecuador descubrió petróleo a fines de los 60, empezó a exportar petróleo en el año 72. Un año después de que empezó la exportación de petróleo, los precios internacionales subieron a los cielos y el Ecuador inventó el subsidio a los precios de los combustibles domésticos. Desde ahí estamos enlodados, entrampados, engarzados en esta tragedia. El problema del subsidio a los combustibles es un problema, no es una solución. Si fuese una solución, con 40 años de subsidio, la gente pobre debería estar ya en una situación fuera de la pobreza y rica. Si el país tuviese algún beneficio del subsidio después de 40 años, lo viésemos. Y no vemos nada positivo de esa distorsión horrible, tanto redistributiva como fiscal. Doctor de la Torre, de focalización se habla y se habla mucho desde hace tiempo. Sin embargo, es algo así como un unicornio, porque nadie encuentra esa fórmula precisa que elimine las distorsiones. ¿Qué perfección es esa que se está buscando? Si los subsidios son regresivos, si los subsidios benefician a los que más tienen, si los subsidios alientan al contrabando, ¿qué focalización puede ser peor que eso? Ninguna. Cualquier focalización, por más imperfecta que sea, va a ser un progreso. En el tema del subsidio tenemos cuatro aspectos. El fiscal. Desperdiciamos 3 mil millones de dólares que podrían usarse para mejores cosas. El distributivo. De cada dólar de subsidio, 70 centavos van a la gente que tiene más dinero y a los contrabandistas. El ambiental. Aquellos que dicen que aman a la Pachamama, la están destruyendo porque están subsidios. Están destruyendo el calentamiento global y la contaminación ambiental. Y el problema de la organización industrial energética. El subsidio de los combustibles nos esclaviza a la necesidad de tener el monopolio de la refinería estatal. Y todos sabemos que la refinería estatal es una fuente de ineficiencia y de corrupción. Si no tuviéramos el subsidio, podríamos importar combustibles de mejor calidad. ¿Cómo se soluciona todo esto? Con dos cosas. Focalizando el subsidio de la mejor manera posible. O sea, entregando el dinero directamente a aquellos que necesitan de alguna manera una tarjeta magnética, un cheque cada mes, el subsidio al transporte público urbano e interurbano. Hay muchas maneras de focalizar, pero hay que armar la focalización. Y para eso se necesita un gobierno con capacidad de gestión. Y por otro lado, hay que reorganizar nuestro mercado energético. Necesitamos quitarle el monopolio a la refinería estatal y dejar que el mercado de combustibles sea un mercado abierto, con la mejor calidad de combustibles, que podamos importar vehículos que utilizan diésel de alta calidad. En realidad, que en el Ecuador no podemos importarlos porque tenemos un diésel de pésima calidad. Entonces, el subsidio es un gran problema. Doctor, ¿y si tan claro es este asunto de que el subsidio es un problema, de que es plata desperdiciada, de que no beneficia a nadie, por qué no se toma una decisión y nos hemos pasado décadas discutiendo sobre este tema sin que nadie, ningún gobierno actúe? Una de las grandes paradojas de la sociedad es que a veces la sociedad está de acuerdo en algo, lo ve con claridad y sin embargo no puede reparar ese problema. Entonces, a mí me parece que necesitamos un gobierno que retome el liderazgo, la pedagogía y que tal vez aprovechando de esta horrorosa situación en la que nos encontramos, podamos discutir una salida. Y la salida tiene que ser, usemos la parte del subsidio que queremos que vaya a los pobres, la usemos bien para que vaya a los pobres y la parte del subsidio que va a los ricos quitemos de para poder gastar en mejores cosas y arreglemos nuestro mercado energético. Por Dios, algún rato necesitamos tener un mercado energético civilizado en donde los ecuatorianos puedan disfrutar de los mejores combustibles, de los menos contaminantes, de los más eficientes que se producen lamentablemente internacionalmente. Nuestra refinería estatal no puede competir con las refinerías de altísima calidad que hay en el mundo, que son pocas. Por eso es que en el mundo la mayor parte de los países importan los combustibles porque no les conviene, no es eficiente, producirlos domésticamente. Al Ecuador le iría mucho mejor exportando el petróleo crudo, ganando lo que más pueda de ese dinero y utilizándolo bien domésticamente. Ahora, se puede focalizar el subsidio de muchas maneras. En un país en el que yo trabajé, por ejemplo, se logró este cambio porque se depositó en las cuentas de la gente pobre un dinero, pero estaba bloqueado. Y el gobierno anunció y dijo, mire, usted tiene en su chequera, usted puede ver que tiene un dinerito ahí, pero está bloqueado. Cuando ustedes voten a favor de la eliminación de subsidio va a poder girar ese dinero, que además lo puede girar mensualmente. Y eso movilizó a la población y dijo, sí, yo prefiero girar esa platita que veo que está en mi cuenta, pero está bloqueada. Y a esa manera el subsidio llega focalizadamente a aquellos que tiene que llegar y el mercado energético se vuelve un mercado racional. Doctor, al gobierno se le pide ahora rectificaciones en la política económica. Una política exitosa desde la perspectiva macro, pero de bajísimo impacto social. ¿Se puede lograr lo segundo sin afectar la buena salud de las finanzas públicas o esto es incompatible? No, no es incompatible. El ordenar las finanzas públicas, el hacer que los gastos y los ingresos estén más o menos equilibrados, eso no tiene color político. Eso tiene que hacerlo el señor Boric en Chile y el presidente Lazo en Ecuador y Petro lo va a tener que hacer en Colombia. Eso no tiene ideología, es una cosa de sumar y restar. No podemos tener un desequilibrio permanente entre lo que ingresa al Estado y lo que el Estado gasta. Lo que sí podemos controlar es la composición de ese gasto, la composición de esos ingresos y hacerlos de tal forma que tengan progresividad. ¿Qué quiere decir progresividad? Que el gasto fiscal esencialmente vaya a promover el bienestar de aquellos que más lo necesitan, de la población que más lo necesita. Entonces, las necesidades son enormes y no las tenemos ahora, no las tiene desde el presidente Lazo, vienen desde mucho tiempo. Tener buena política social es un trabajo de gestión de la cosa pública eficiente. Y en el Ecuador, lamentablemente, se piensa que toda la gestión social requiere simplemente echarle plata al problema. Pero hay tantas cosas que se pueden hacer para el bienestar de la población indígena, que es una cuestión más de coordinar, de organizar. Fíjese usted, a los indígenas les interesa el problema de la distribución de las aguas. Eso es un tema de organización, de logística, de ponerse de acuerdo, de consensos. Les interesa que sus hijos vayan a buenas escuelas. Después del COVID, especialmente, los niños indígenas se han quedado rezagados en un año de educación. Y esta movilización violenta no ayudó en nada. Y eso se puede hacer. De manera que hay tantas cosas que se pueden hacer que requieren buena gestión. Augusto de la Torre, ex jefe del Banco Mundial para América Latina, ex gerente del Banco Central. Gracias, doctor de la Torre, por acompañarnos en contacto directo. Un gran placer. Muchas gracias.